Sábado, 19 de diciembre, 21 horas, Gran Boxeo Profesional, organiza Quilmes Boxing Club. En el Club 12 de Octubre, ubicado, Avenida 12 de Octubre, 282, a dos cuadras de Andrés Baranda. Quilmes, en esa noche, doble fondo profesional, representando al Club 12 de Octubre, Elías Vallejos, versus Sebastián Ruiz, de Federación Argentina de Box. Más tarde, El Paraguayo, del Club 12 de Octubre, Nery Benítez, Nery Benítez, versus Jorge Brizuela, de Federación Argentina de Box, y tres preliminares más. Arquiri, tus entradas anticipadas, 15, 50, 23, 92, 73, valor popular, 20 pesos, Rinsay, 30 pesos. Los esperamos, amigos y amantes del buen boxeo, organiza Quilmes Boxing Club. Aquí comienza, Quilmes Boxing Club. En la conducción, Carlos Martínez y Enrique Rodríguez. Idea y realización, Quilmes Boxing Club. Producción General, JCM Producciones. Hola, muy buenas noches, queridos amigos, amantes del buen boxeo. Estamos nuevamente, como siempre, por Quilmes Boxing Club, para todo el sur de la provincia de Buenos Aires. Acompañado, como siempre, por mi compañero, Enrique Rodríguez. Hola, Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querido Juan Carlos? ¿Qué tal, amantes del buen boxeo? Tenemos un nuevo programa, el 15º de esta nueva edición, de este nuevo año, 2009. Tenemos, como decimos siempre, porque estamos con la alegría propia de aquellos que podemos entregar lo mejor de nosotros a la gente que ama hacer el boxeo, que tiene la misma pasión. Tenemos el programa 15º, con una pelea tremenda, sorpresivamente tremenda, porque vamos a pasar Juan Martín, el látigo Coyi, defendiendo su título superliviano AMB, frente al colombiano Eder González, en su primera edición, en Tucumán. En Tucumán. Venía muy bien Coyi, defendiendo, haciendo exitosamente su título, y aparentemente Eder González no había peleado frente a grandes boxeadores y era un rival sencillo. Quédense muy, muy atrapados en la pantalla, que se van a sorprender. Primero y tercer bloque, eso. Y en el segundo bloque vamos a presentar la velada que realizaremos con Quilmes Boxing Club, en el club 12 de octubre, con la presencia de los protagonistas de esa velada, profesionales y amateurs, pero eso será en el segundo bloque. Mientras tanto, ahora vamos a la pelea, Juan Carlos, ¿sí? Sí, por favor. Qué gran combate, por favor. Así es, así es. 17 de diciembre del 93, Club Defensor de Villa de Luján, San Martín de Tucumán. Villa de Luján, yo estuve ahí. Ahí estuvo. La recolecta de San Miguel de Tugumán. Exactamente, tal cual. Un lugar hermoso. Así es. Argentino, Juan Martín Látego Coyi, nacido en Fijera, Santa Fe, radicado en Bransen y últimamente en Quilmes, ahí lo tenemos presente. 63,400 kilómetros, nacido el 19 de diciembre del 61. Un récord total de 75 triunfos, 5 derrotas, 2 empates. Nunca fue noqueado. Un gran... Ahí está nuestro amigo Coca. Ahí está el Coca Andrada, sí, señor. Ahí lo tenemos dirigiendo como a tantos otros campeones mundiales, ¿no es cierto? Aquí lo tendremos en el Club 2 de octubre. Seguramente. Acá en nuestro próximo combate que realizaremos. Bueno, el árbitro, el venezolano Isidro Rodríguez, ténganlo bien presente porque se van a sorprender de varias cosas que van a suceder en el combate. Exactamente. Entre tanto, el colombiano, 63,400 kilos, Eder González, nacido en Antioquía, igual que el mismo lado que Santander Silgado, nuestro amigo Santander Silgado, y radicado en Barranquilla. Hasta ese momento, 22 triunfos, 3 derrotas, un empate con 15 nocao. No llegaba con grandes pergaminos Eder González. Venía... Muy buen físico, te digo, ¿no? Sí, sí, sí. Del colombiano. Del colombiano. Sí, venía a estar radicado en España, había hecho varias peleas. Y Coyi, bueno, ya sabemos qué es lo que nos da, ¿no es cierto? Lo que radia, exactamente. Se va a desatar la tormenta. Por favor, estén muy atentos. Tal cual es su característica, vos que habías entrenado con Coyi. Con el duro, sí, nos criamos juntos en una par, prácticamente. Ajá, así es. Él salía siempre a esperar de contragolpe buscando su mejor oportunidad, ¿no? Él siempre fue un gran contragolpeador y pegaba muy duro y muy veloz. Ajá. Su mejor característica es la velocidad y el golpe fuerte, ¿verdad, Juan Carlos? Y la decisión para sacar los golpes. Ajá. Y su mentalidad ganadora, ¿verdad? Exactamente. Él siempre estaba con su mentalidad triunfalista y siempre trabajando y sentiéndose seguro del mismo. Así es, así es. Recordamos que Juan Martín Láteo Coyi saltó a la consideración de boxística argentina, el 25 de octubre del 86, cuando le ganó por nocavo en el tercero a Hugo Pajarito Hernández en la luna par. En la luna par. Una gran sorpresa para algunos, para nosotros que estábamos cerca, ¿no? Pero para el gran público fue una gran sorpresa. Seguro porque Pajarito Hernández tenía ya, había retado a Patricio Oliva, ya tenía, estaba primero en el ranking mundial y esa pelea la tomaba como preparación. Un gran inteligente acá, Santos Zacarías. Sí, señor. Pedir ese combate. Lógico. ¿No tenía nada para perder? No tenía nada para perder y aparte, de la manera que lo fue a combatir, yo estaba en ese momento en el luna y con él y trabajando. Siempre sacaría la grita en el rincón que la velocidad de él era muy superior a la de Pajarito y tenía que salir a jugarse del momento de entrada a tratar de noquear. Y así fue. Y así fue. Noquearon el tercero. Bueno, ¿qué podemos decir de este primer round, Juan Carlos? Para mi gusto, muy abierto de pierna acá el colombiano. Sí. Le quita traslación, velocidad a los movimientos. Eso. Es muy alto y es peloso también, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, es casi o más alto que Coggi. Sí. ¿Quiere decir mucho eso? Sí, sí. Para la categoría es mucho. Ahora, la experiencia había casi, digamos, más de casi 60 combates de diferencia. Así, no, perdón, 40 combates de diferencia. Igual, igual es mucho. Sí. Y Coggi, su segundo reinado, ¿no es cierto? Fue hasta que Omar Narváez lo superó, fue el argentino que mayor cantidad de peleas por título mundial tenía. 17 peleas, con casi 14 triunfos y 3 derrotas, ¿sí? Fue superado por Omar Narváez últimamente. Y había ganado su título el 4 de julio del 87, frente al italiano Patricio Oliva, nocau tercero en el Palazzo de los Port de Sicilia. Eso se lo regala nuestro amigo también en Huizaco, ¿no? Sí, señor, sí, señor, también. Así es, así es. Porque si usted hubiera estado bien, nunca le había perdido con Oliva. Tal cual. Huizaco. Tal cual, tal cual. Pero bueno, así son. Eso no es otra cosa. Lo bueno es que Coggi supo aprovechar su oportunidad. Exactamente, sí, tal cual. Frente a Bajarito Hernández y a Patricio Oliva, ¿verdad? Exactamente. Así es. Es una persona que trabaja, un verdadero trabajador en el gimnasio, se entrenaba, nunca lo encontraba mal, ni un lunes, ni con él, nunca. Muy obediente, ¿no es cierto? Sí, sí, tal cual. Es un poquito a veces que después se terminan enojando con Santo Zacarías y bueno, él llegó a donde llegó por Santo Zacarías. Tal cual. De la manera que llevarlo. Tal cual. De todas maneras, Juan Carlos, él me lo recuerda con gran cariño, en un reportaje que le hicimos para el Diario La Prensa y www.canchicross.com.ar, lo recuerda como un paso muy importante en su vida también a Santo Zacarías, ¿eh? Sí, 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 obviamente. Y hablar. Amigos, ojos muy bien abiertos. Una cosa que quiero decir de este combate, es muy veloz el colombiano, perdón, pero lo supera ampliamente en velocidad de Koji. O sea, lo veloz que era. Sí. Miren, ojos muy abiertos, está esperando su oportunidad, está soltando amarras Koji, ahí le llegó con un suelazo. Eso es un golpe ascendente con tanta velocidad y tanta potencia que lleva, ¿no? Sí, sí, los golpes al cuerpo también, no era su especialidad, ¿no? Ahí lo está superando claramente.